hola hola mis coquetas hermosas bellas y sensualonas bienvenidas yo soy jemile por si tú no me conoces pero por alguna razón llegaste aquí a este videíto espero que este vídeo que este contenido te guste muchísimo y si es así no olvides suscribirte ya todos mis coquetas en general no olviden de apretar la campanita de notificaciones ya saben para no perderse ni un solo videíto ahora sí comencemos bien mis amores como ven en el título de el día de hoy hoy vamos a estar hablando sobre consejos para recuperar los rizos si efectivamente este vídeo está dedicado para todas mis coquetas que tienen este tipo de cabello de repente más ondulados más rizaditos o simplemente que tengan ondas y que las quieran recuperar si mis chicas hay muchísimos factores muchas muchas cosas que de repente estamos haciendo equivocadamente y por esa razón perdemos nuestros rizos hay muchas razones mis chicas pero con estos consejitos que les doy vamos a estar tratando de evitar esas cosas y a la vez también recuperar de repente si ya tenemos ese problema de repente tus rizos ya no son los de antes están como que más caíditos no los sientes tan formaditos ya no se ven tan bien tu cabello se está poniendo un poquito bajoso hay muchos problemas porque este cabello es súper mega complicado y con estos simples y grandes consejos que les voy a dar van a ver que lo van a poder evitar y también recuperar es decir pues de un momento a otro vamos a tener el cabello que teníamos antes más fácilmente se puede dañar evita siempre la calentura en el cabello es decir si tienes el cabello mojadito no vayas corriendo agarres el secador y te sé que es así como que a full aire caliente todo el cabello no mis chicas sinceramente el aire caliente daña el cabello tiende a quemar fácilmente es como si estaríamos expuestas siempre al sol ok el sol daña el cabello es así prácticamente lo estás dañando artificialmente no lo hagas si quieres secarte tu cabello rizo pues simplemente con el aire más tibiecito desde lejos ok tibiecito o también con aire frío pero lo más recomendable mis chicas es que te laves tu cabello y que se seque así simplemente al aire libre no uses constantemente planchas de cabello no te alices el cabello todos los días a cada momento si lo puedes hacer tu cabello no se va a dañar si lo haces cada 15 días o cada mes si es un tiempo bien extenso chicas pero es lo más recomendable y si es que lo haces por favor utiliza un protector estos protectores que te ayudan muchísimo a que cuando pases la plancha caliente proteja tu cabello y no se queme y si tú ustedes van a decir pero tú te plantas el pelo ok lo hago pero teniendo mucho cuidado y tampoco pues todos los días creo bueno antes lo hacía ahora no ya saben que estoy en etapa de cuidar más mi cabello esperando que me crezca yo lo hacía mis chicas cada mes y si el aseado me duraba hasta tres o cuatro días pero pues se moja y vuelvo a la normalidad si vas a pintarte el cabello piénsalo mil mil veces el tinte de cabello tiene muchísimos químicos que afectan al cabello precisamente rizado así que si hoy quieren ser pelirrojas rubias en el cabello verde anaranjado rosa los colores que se le venga en mente por favor piénsalo mis chicas porque de verdad es muy muy agresivo esto no le va a afectar de un momento a otro pero con el tiempo van a ver que ya los rizos no van a crecer tan bonitos como antes el cabello va a comenzar a crecer pues lacio la verdad es la verdad pregúntenle a quien sea mis chicas cuidado con él si quiere que tus rizos estén definidos que se vean súper hermosos no apliques estos gel o lacas que hacen que tus rizos se vean completamente tiesos y que tengan un aspecto de sucios entonces lo más recomendable es una crema de peinar y pues que te lo apliques en la cantidad exacta no exageres mucho al aplicar mientras menos productos químicos apliques a tu cabello más cuidadito más saludable y más bonito se va esto aplica para toda clase de cabellos no abusen mucho con el shampoo o el acondicionador no laven su cabello todos los días mis chicas de esta manera están eliminando estos aceites naturales que tenemos en nuestro cuero cabelludo el cual hidrata muchísimo y protege nuestro cabello quieren lavarse el cabello ok lávenselo un día sí un día no otra cosa que no deben hacer es peinarse el cabello cuando esté seco mis chicas cabello rizado no se puede peinar por nada del mundo seco porque estás creando muchísima fuerza al hacerlo es más complicado va a ser mucho más doloroso y de esta manera vamos a crear horquillas es decir puntas abiertas no lo hagamos mis chicas por favor si se van a peinar siempre con el cabello húmedo incluso puedes utilizar una cremita para peinar puedes utilizar un poquito de acondicionador o tal vez aceite de coco de verdad ayuda muchísimo si van a secarse el cabello con ayuda de una toalla por favor háganlo contrayendo los rizos es decir vamos a suponer que este sea una toalla vamos a hacerlo así ok de esta manera es una forma adecuada también de formar nuestros rizos porque si agarramos la toalla y hacemos esto o hacemos esto mis chicas de verdad vamos a acabar mega despeinadas el cabello se nos va alborotar muchísimo y no nos va a ayudar a que los rizos se vean definidos si te vas a exponer al sol es decir si estás en la calle si te vas a un parque si te vas a la alberca si te vas a la playa si te vas a la piscina a donde tú quieras que te pegue el sol no te expongas más de seis horas en estos tiempos mis chicas el sol si nos ayuda muchísimo pero también nos maltrata mucho la piel y el cabello así que si quieres estar mucho más tiempo pues fácil utiliza un gorrito que te cubra el cabello utiliza una sombrilla tal vez pero por favor no te expongas tanto tanto al sol esto aplica también para toda clase de cabello no solamente para cabello rizo por último el cabello también necesita ser engreído él también quiere que lo mime mis chicas entonces si está viendo que tu cabello está pasando por alguna dificultad no te preocupes puedes hacer tus mascarillas casera por ejemplo aplasta un aguacate y póntelo una hora un ratito que se hidrate bien si no tienes el aguacate puedes hacerlo con huevo si no tienes un huevo en la cocina puedes hacerlo incluso con aceite de coco hay diferentes cosas que tú puedes tener en tu cocina y que pueden ayudar bastante a hidratar pues tu cabellito así que no te preocupes si en este momento tu cabello está algo deteriora así que no te preocupes si en este momento tu cabello tiene complicaciones está deteriorado el resto no se está viendo nada bien no está formadito pues chicas que están esperando tengan en cuenta todos estos consejitos son muy fáciles yo creo que ustedes lo pueden hacer y de esa manera recuperar su cabello en un 2 por 3 amores espero que este vídeo les haya gustado muchísimo fue muy muy cortito pero con mucho amor para ustedes así que cuéntenme en la parte de abajo quiero chismosear también qué es lo que ustedes estaban haciendo mal pónganme también en sus comentarios si es que ustedes tienen alguna otra dudita y yo pues las pueda ayudar y bien mis chicas desde aquí les mando un beso todote donde quiera que ustedes se encuentren gracias por regalarme tu tiempo gracias por estar aquí y pues ya sabes que nos vemos en el próximo videito a esta misma hora las amo mucho bye bye si por alguna razón te perdiste los últimos vídeos coqueta no te preocupes aquí te los dejo